Bueno, de verdad, de verdad, te estás puliendo de verdad, hermano, felicidades. Alex mencionaba de que se estaba realizando una marulla, una investigación de mercado, como lo dicen, una tentativa. Vamos a subirle 10 pesos al pan, el pueblo se iba a alborotar, que 10 pesos está muy caro, que de manera silenciosa no iban a subir 2 pesos. Claro, ahí está. Y que el pueblo venía a ser conformista, como siempre. Bueno, lo subieron a 7, por lo menos no es a 10. Ahí está, ahí está. A 7 y a 7 y medio, te dan 2 por 15. Tú sabes que yo aprendí mucho de un presidente de gestiones pasadas, donde él decía, la gasolina va a subir 50 pesos, y todo el mundo lo estaba, ¡está loco! Y agarraba y subía 10 pesos, y todo el mundo estaba tranquilo. Eso fue lo que se hizo en esta ocasión. Entonces, reitero lo que dije la otra vez, vamos a buscar la forma, vamos a buscar la vuelta, y vamos a disminuir, si inclusive lo bueno fuera eliminar la compra del pan. Además, ustedes que son chefs, cocineros, se puede hacer un tipo de pan, si se le puede decir, en la casa. Usted puede comprar la harina, o puede comprar algunos preparativos, y lo hace en su casa. Nosotros vamos a coger la lucha. Ah, pero es que nos gusta lo sencillo, lo fácil, nos gusta lo fácil, entonces toma el pan. Tú sabes lo que es dar mazán, y todas las cosas, y el pan, y todo, es una pena, pero... Está con batatas, sí, 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 algo. Pero oye algo, oye algo, dijo una vez, el ex presidente de la República Dominicana en el periodo 2000-2004, Hipólito Mejía, cuando en su gobierno se subió el pan de un peso a dos, a un 100%, coman yuca, coman batatas, eso de nosotros, americanos, coman dinero. Y dice algo parecido ahora. Sí, exacto, exacto, que de hecho él estaba hablando, él dijo, si está todo caro en los supermercados, compren a la guaguita platanera. Claro, señor Nelson Javier, que próximamente ya está aquí en los estudios, tiene ahora mismo un conversatorio un tanto personal con la señora Loli Teno, por favor, tráeme un micrófono para yo pasarle este micrófono al señor Nelson Javier. Conecta con los muchachos ahí, por favor, conecta con los muchachos ahí, por favor. Ah, ¿usted tiene uno ahí? Sí. Hay disculpas. Adelante, señor Nelson Javier, el soberano del pueblo. El soberano del pueblo, Dios mío, el gran soberano Nelson Javier, duro de la comunicación, no solamente dominicana, sino a nivel nacional e internacional. Llegó papá. ¿Y la tatuilla dónde está, señor Nelson? Yo porque debo de respetar los ángulos y las locaciones. Ah, ok. Ok. No, pero al final Nelson Javier, Nelson Javier, donde sea que vaya. ¿Sabes qué? No tengo ese afán de poner vallas y fotografías en esquina, ya. Ay, ay, ay. Mucho afán. ¿Por qué te lo dicen? Tranquilo, pero van cuatro en la cotilla. Ya van cuatro en la cotilla. Que conste que 19-20, me lo confirmaron anoche, con Payamín, que ganó también, con su amigo Payamín, su amigo Payamín, y mi hijo Payamín, que era muchísimo, y también ganó Pachá como programa de fin de semana. Ok, programa semanal de entretenimiento. ¿Señor? Programa semanal de entretenimiento. Pégate y gana con el Pachá. Felicidades. Lo dijimos aquí que se lo merecía el Pachá. El programa que más trabajó de los fines de semana durante toda una pandemia, y también en el año 2019, fue Pachá. Sí. Es así. Eso no se le quita ese mérito, es imposible. Definitivamente. Señor Nelson Javier, continuando entonces con la materia de harina, aceite, mantequilla y... Los precios en sentido general, porque una cosa, ahora estamos hablando del PAN, pero al final todo, todo va a seguir aumentando, y hay que buscar un equilibrio a eso urgente. Señor Nelson Javier, el PAN sube a 7 pesos, cuando anteriormente se había comentado que iba a estar a 10, y el pueblo dominicano lo ha cogido suave y está, bueno, desconformista, porque dice, anunciaron a 10, pero está a 7. Exactamente. Entonces, es una situación... Yo voy a hacer, yo voy a hacer tres preguntas en una a ustedes. Diga, señor Javier. ¿Por qué a usted se coloca esa camisa? ¿Por qué a usted se vistió esa camisa? ¿Esta camisa? ¿Por qué me la coloqué? Bueno, me gustaba, la cogí del clóset y me la puse. Los lentes suyos, ¿por qué a usted se los colocan? Por necesidad, tengo un problema de visión, necesito utilizarlo. Perfecto, está excelente. ¿La chaqueta de usted? ¿Por qué? Me gusta la chaqueta, hace, da una formalidad y un aspecto. Ahora pregúntenme a mí por qué yo hago esa pregunta. ¿Por qué a usted hace esa pregunta? A coro. ¿Por qué a usted hace esa pregunta? El maldito PAN, ¿por qué hay que subirlo? No, supuestamente... Que me diga alguien a mí, que me diga la gente a mí, ¿por qué? Los costos de la materia prima, aparentemente, están subiendo y por ende, tiene que subir también el costo del PAN, señor Javier. Otra pregunta que va a hacer. Diga, Javier. ¿Por qué subir los costos de la materia prima del PAN? ¿Por qué? Bueno, supuestamente, usted sabe que en este caso, la materia principal, que en este caso sería el trigo, el trigo, igual que otros productos, como el maíz, etcétera, han aumentado. Muchos no se producen en la República Dominicana, por lo tanto, la importación aumenta y eso es. Ahora, hay que declarar algo, que dijo uno de los productores de harina, el presidente de los productores de harina del país, que el gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio, le da una subvención de 500 pesos por saco, para evitar el aumento. O sea, que debe estar más barata que lo normal. Ahora, le voy a hacer una pregunta más cómoda. ¿Por qué este país tiene problemas de leche? ¿Por las producciones? No, por la producción. ¿Por qué no le compran la leche a los ganaderos? ¿Por qué este país hace falta tanta leche? Supuestamente, señor Nelson Javier, el problema radica en el precio en el cual quieren comprarle a los ganaderos. Muy bien, muy bien. ¿Por qué no se estabiliza un precio real? O sea, ¿cuál es el problema de eso? Le voy a hacer una pregunta. No se está haciendo el trabajo, ni las negociaciones correctas. Paso y le explico. ¿De qué me vale a mí, mire? ¿De qué me vale a mí tener un ganado, una vaca de 100 mil pesos, que me da 30 botellas de leche, para que me la compren a 100 pesos, la 30 botellas de leche? Le tengo... En el mercado yo voy y la venden a 80 pesos. ¿Le tengo otra pregunta? Pregúnteme cuál es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, aquí hay mucha gente que tiene tiempo que no come plátano. ¿Qué es plátano? ¿Usted cruza por un barrio? Sí. Existen cuatro o cinco solares baldíos, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimo. Por lo menos dos o tres tienen plátano. Sí. ¿Usted coge para la línea? Ah, no, no. Estamos llenos de plátano. ¿Para la línea? Sí, pero los de la línea, y yo le puedo hablar con claridad porque yo hacía ese negocio antes. ¿Cómo? Los de la línea son para importar, y aquí se tiene un rechazo, exportar. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha sido un problema? Le voy a hacer una pregunta. Dele, ok. Cuando los plátanos no los quieren importar, no los quieren atabunar a nosotros. Exportar, exportarse. Ajá. Entonces, ¿por qué ahora que hace falta supuestamente plátano en el país? Nosotros lo miramos. En síntesis, con lo que estamos hablando, descontrol y desconocimiento es que hay, entonces. Otra pregunta cómoda. Desde allá arriba. Desde allá arriba, claro. Otra pregunta cómoda. Dele, señor. Dele a un pentorrillo a buscar un guineo. O tiene el culito roto, o está por aquí en mi jagado, o está me ayudado por aquí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dejan la rabisa. Es rechazo, señores. Es rechazo. Es rechazo. Un país que produce tanto. Si nosotros podemos importar, exportar. Exportar. Diez. Vamos a los siete. Señor Javier, ¿usted sabía que nosotros en la República Dominicana somos el segundo país a nivel mundial conocido como productores de aguacate? Por supuesto. Pero para tú no sabes que el segundo país a nivel mundial productor de aguacate es la república. Y el aguacate se vende carísimo en el mundo. Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos, se le ponen dominicano al aguacate. Claro. Y los aguacates que yo no como allá, nunca lo hago aquí. Sí. Lo que sucede, señor. Ocho, ocho y seis dólares. El mayor productor de aguacate es México. ¿México? Luego República Dominicana. Ah, pues yo lo que tengo aquí es un agrícola ahí. No, no, señor. Cultura general. No, cultura general. Mercanólogo. Pero sinceramente, señor Javier, es imposible que nosotros siendo el segundo país mayor reproductor de aguacate, nosotros tenemos que comprar un aguacate de 50 pesos. ¿Se ha habido mango? Al del diario. Aquí ha habido mucho, hay mucho mango en este país. Aquí se pudren. Aquí se pudren totalmente. La rabiza. Pero aquí hay mucho mango a cada rato porque en la mayoría de las casas en los diferentes sectores del país hay mapa de mango. Lo que yo entiendo es... El problema de la sacado provecho aquí. Mire, mire, el problema es agrícola, por decir. Usted sale para Licey, usted sale para Moca, usted sale para Iña, usted sale para Asua, usted sale para Monteplata. Sí. Y hay más pollo, ¿qué hoja? Pollos. Pollo requiera. Aquí se quería pollo por pipa. Y aquí no se exporta pollo. ¿Cómo que lo exportó aparte? Desde aquí para afuera. Sí, no, desde aquí para adentro. No, lo que quiero decir, comúnmente se entra... Ustedes se recuerdan que los haitianos nos daban con los pollos en el pecho. A nosotros. Ah, no, para Haití se vende mucho pollo, sí. ¿A qué pollo? ¿A qué pollo? ¿Para comer pollo, mamá? ¿Qué? ¿Qué hay de comida hoy? ¿Pollo? ¿Con qué? ¿Con pollo? Y cara que está a la libra de pollo. ¿Por qué? No entiendo. Hay descontrol. Es que eso es algo que nos identifica. O sea, la carne de res. Uf, bueno. Ah, Dios. Pero ahí, ahí, más carne todavía. Está mafia ahí. ¿Eh? ¿Qué pasa con la canasta familiar en el país? Que esto está caro. Este país votó... Para tener una canasta familiar asequible. No, 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 no. En el día de ayer, señor Nelson Javier, yo le pedí al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, que por favor prestara más atención a la canasta familiar y que su gobierno no solamente sea reconocido por haber metido personas presas. Eso fue algo. Es que los presos, oye, aquí hay gente que deberían meterse ellos mismos presos. Claro. ¿Quién es usted? Yo soy Talita Montilla, yo estoy preso. Yo estoy preso yo mismo, ¿y por qué? ¿Por qué sí? Sí, sí. ¿Tú sabes lo que yo vi en estos días? Hubo unos reportajes de la estrella, Alicia. Coño, ¿dónde ese abusador? ¿Quién es quién? ¿Eh? ¿Quién? Montilla. Ok. Dando entrevistas, pues yo... ¿Y cómo usted va a dar una entrevista con una cara que se ve que usted lo que tiene es un ladrocinio arriba? ¿Cómo es una de esas entrevistas y coja para la China, para Nicaragua? ¿Cómo que este país es tan estúpido, la gente cree? ¿Abusadores? Nosotros no somos estúpidos. El dominicano lo que pasa es que es conformista. El dominicano ya solamente de saber que tiene la posibilidad de comer hoy sin preocuparse por el mañana, ¿no le da mente a eso, señor Núñez Javier? No, es un error. Es un error. Este país tiene que comenzar a descentarse de una forma u otra. Nosotros, señor Núñez Javier, nunca hemos sido un país con mentalidad de futuro, de mañana, pasado, etcétera. Estamos pensando en cogerse el dinero. No me refiero por partidismo ni una persona específica. Por décadas, en nuestro país, un grupo de personas se ha robado el dinero y se ha preparado todo para coger...